Y es la entreprisa que la fiesta va a empezar Basta enloquecer bailando con chanté ¡Oye! En un dos por tres se ve la gente bailar con chanté Todos gozarán los ve, la fiesta empezó con chanté Jolga bailará con usted, dale y cantará ¡Párate! Sandra moverá los pies, mueve ya bailar con chanté ¿Cómo mantener la gente alegre lo sabe? ¡Chanté! El ritmo es cada vez más contagioso, salta y le baila gozar ¡Canta con chanté! Dale, y ahora es... ¡Chanté! ¡Chanté! A toda mi gente buena de Miami que nos acompañe Que toda la gente de Latinoamérica siempre esté del carnaval Y que en todas las patronales mi gente baile Y ahora todo el mundo con las manos Vengan, vengan esas manos Con Chantel Con Chantel Con Chantel Con Chantel No debes pensar que Chantel no es original Por favor Con Chantel Tiene El toque de clase Para usted Como mantener la agencia en el uso de Chantel El ritmo es cada vez más contagioso Sandra riega y la goza Con Chantel Sandra Y ahora es Chantel Que venga toda mi gente de Puerto Rico y de Buenque Con Chantel Y que vengan todos de Venezuela a trabajar Con Chantel Venga Santo Domingo, Colombia y Paraná Con Chantel Que todo el mundo le falte las manos Y cante Con Chantel Con Chantel Con Chantel Con Chantel Con Chantel